El asedio ha causado que varios de los escarcelados huyan del país, pero este no es el caso de Franklin Morales, quien alega que él no huirá, porque quiere seguir en la lucha pacífica y apoyando a los familiares de presos políticos. Obviamente el asedio que recibimos nosotros como escarcelados desde que salimos de prisión hace aproximadamente cuatro meses, pues obviamente nos sentimos muy presionados porque la familia que todavía está en León de algunos está recibiendo ese asedio y nos están llamando constantemente, mira aquí está la policía, te andan buscando, llegan a preguntar por nosotros y pues nosotros tenemos que estar fuera de nuestros hogares por nuestra seguridad, porque el miedo que tenemos de volver a caer presos y no seguir en esta lucha, porque preferimos nosotros estar aquí afuera que estar ahí adentro. Con respecto, Franklin, ¿esto no les obliga a ustedes, escarcelados políticos, a huir del país ante esta represión que cada día va en aumento? Bueno, nosotros como escarcelados hemos decidido no huirnos del país, algunos. Obviamente otros sí se han ido por parte de seguridad, pues porque han recibido más asedio o por constante amenaza, pero los que estamos aquí hemos decidido quedarnos para seguir en esta lucha, para seguir con el pueblo y obviamente seguir apoyando a los familiares que todavía tienen presos, a sus familiares. Morales de igual forma dijo que el país no ofrece las garantías de seguridad para los exiliados que decidan retornar al país. No hay garantía, no hay total garantía, ellos se están arriesgando al venir al país, no hay garantía para un escarcelado o incluso para una persona exiliada, porque al venir nuevamente al país están siendo asediados y obviamente hasta los llegan a traer hasta la puerta de su casa. Entonces la persona que venga otra vez al país viene ya con la mente de que ok, me agarran o me quedo, pero no hay garantía para ninguno de ellos. Agregó que pese a los problemas económicos que enfrentan los excarcelados, han decidido continuar con las ferias de artesanía azul y blanco. Bueno, algunos de nosotros hemos implementado lo que es artesanía, vendiendo polseras, chapas, camisetas, termos que nosotros mismos diseñamos y hacemos son las ferias artesanales. Como UPPN, como organización nos hemos encargado de ayudar a algunos muchachos a fomentar su arte, yendo a ferias, haciendo actividades y ofreciendo estos productos. Noticias 12, Teresa Reyes.